Hace mucho tiempo que no sé de ti Solo tengo el recuerdo del día en que te vi Vienen imágenes cuando te conocí Supe en aquel instante que eras para mí Tú, me encantas, tú, me matas ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tú, me encantas, tú, me atrapas ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Recuerdo cuando pasaba por mi casa yo De valentía te piropeaba tú Contestabas con tu mirada Decía que linda te veía y yo sonrojaba Más tarde pasaba en mi monareta Nos íbamos al parque a comer una paleta Esa princesa si me besa Te juro que me pone todo mi mundo de cabeza Tú, me encantas, tú, me matas ¿Quién como tú? 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 ¿Quién Que se me olvide todo cuando te me acercas Todo lo que hago y es por ti Que me quedo mudo y es que tú Tienes todo aquello que tanto soñaba Que tanto anhelaba baby Me encantas tú, me matas Quien como tú, quien como tú Quien como tú, quien como tú Me encantas tú, me atrapas Quien como tú, quien como tú Quien como tú, quien como tú Hace mucho tiempo que no sé de ti Solo tengo el recuerdo del día en que te vi Tienen imágenes cuando te conocí Supe en aquel instante que eras para mí Y es que no existe nadie como tú Me he dado cuenta que no hay igual a ti A ti, a ti, a ti Tú, me encantas tú, me matas Quien como tú, quien como tú Quien como tú, quien como tú Quien como tú, quien como tú Me encantas tú, me atrapas Quien como tú, quien como tú, quien como tú Yema AndiBagboy.com Tú sabes quién soy Y es quien el brin David Kahn Y-K-A-A-O AndiBagboy, papá, yeah White Shark Planet White Shark Planet AndiBagboy.com AndiBagboy.com Gracias.